El fútbol de su patria Estaba la guerra en España, que todos tenían problemas con sus familias, de pensar, les van a hacer esto, van a pasar esto, o lo que sea. Entonces lucharon por ayudar a su tierra. Era un fútbol muy rápido, muy dinámico, muy fuerte. Eran hombres formados a base de disciplina, de ejercicios, como es el fútbol europeo. El fútbol de su patria